En el patrón de referencia se le asigna valor 1 ¿Cuál es el líquido más abundante en la Tierra? El agua Patrón de referencia, ¿cierto? ¿Densidad del agua? 1 ¿Qué pasa si yo tengo un líquido de densidad 0,80? ¿A quién le pasa el agua? A la luz Subo ¿Qué significa? Les hago una pregunta En el caso surdo, vamos a hablar Este es un experimento interesante Que yo los animo a hacer En vez de aprender un líquido Siguiendo de acá Estos menos apagados Recuerda de que yo les hablé de la percepción de ritmo Imagínate que tú le enseñas esto a un ama de casa ¿Qué pregunta? Ahí vas allá ¿Seguro? ¿O se va? ¿Qué opinan? ¿Se va? ¿Sigue ahí? ¿Seguro? ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? Vamos a ver si es Vamos a ver si es Vamos a ver si hay Señoris Entonces, el gas cutáneo es más pesado que el aire y tiene una permanencia ridículamente gigante como la que acaban de ver. El gas cutáneo, luego de que se mantiene mucho rato aposado, ¿adivina qué pierde? Un olor. Pierde olor. Pero sus propiedades no cambian. O sea, es un desgraciado. Porque el tipo es explosivo, pero no es... ¡No cambia, es desgraciado!